Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un vídeo que seguramente sea bastante cortito, en el cual os vengo a contar el nuevo evento maravilloso que han montado para nosotros los jugadores, la gente de Netmarble Me ha parecido bastante XD y por eso he decidido hacer un vídeo aparte, que de hecho, pues, espero que os lo toméis como eso como algo bastante irónico, como algo bastante de meme, porque realmente es lo que me parece Ya sabéis que, bueno, cuando hay que decir cosas buenas de Netmarble, lo digo y no se me caen los anillos De hecho, sigo diciendo que Grand Cross es el mejor juego, que se puede jugar en un dispositivo móvil a día de hoy Sin embargo, hacen ciertas cosas que es que es para pegarles de palos De verdad que cogería a alguna gente que toma las decisiones en Netmarble y les pegaba de palos por todos lados Y en la noticia de hoy tiene que ver con lo que estamos viendo justo aquí El banner de parte 1, diréis, oh, lo van a mejorar, oh, va a ser increíble, ni muchísimo menos Vosotros, ¿qué veis dentro de este banner? Pues veis cosas interesantes, no, no sirve ninguna Bueno, te puede servir Matrona, te puede servir el King Verde si quieres, si te ilusiona mucho usarlo La Merlin Roja en alguna ocasión, Jericho, Maybe, podría ser interesante El Helbram Rojo en cuanto desapareció el Kimbram no se ha vuelto a utilizar, lo puedes utilizar para la esta, la Training Cave y ya está Y el Demonio Hendrickson, si tal, por si te apetece trolear un poquito un PvP que te va a salir bastante mal Banner de parte 2, que bueno, es algo bastante más interesante, algo bastante más jugoso Pero en general, pues bueno, tampoco es que traiga unidades realmente increíbles Pero al mismo tiempo, son unidades que tienen utilidad a día de hoy Al igual que las anteriores, pues no puedes usar prácticamente ninguna En el banner de parte 2, pues hay alguna unidad interesante Podríamos tener a Matrona, que se va a utilizar en el nuevo Guild Boss Podríamos usar a Zaratras, que se va a utilizar en el nuevo Demonio El Centris, que se utiliza bastante como Link Derieri, que es el personaje por excelencia a la hora de destruir bosses Teníamos por aquí a Deldry, también personajazo, el Eight, personaje increíble El Eight o el Ate, no sé realmente cómo se llama Escanor, etcétera, aunque bueno, a muchos de estos personajes a día de hoy Quizá ya los tengamos 6 de 6, los que ya llevamos jugando desde el principio del juego También es cierto que hayamos invertido un poquito de dinero, quizá algunos de vosotros no Pero en general, personajes más útiles ¿Qué es lo que pasa? Con el nuevo evento, que nos va a traer la gente de Neto Mapuru Vamos a conseguir nada más y nada menos que un ticket Y me diréis, oye, ¿qué hace? Pero es que tampoco es que te estén pidiendo que hagas algo realmente increíble Para pedir algo más, ¿no? Si no me quejo con que sea un ticket Me quejo con que sea un ticket de parte 1 Porque gente, ¿qué vamos a conseguir con este nuevo evento? Un ticket de parte 1 ¿Por qué? Por absolutamente nada Realmente, pues bueno, es un mero trámite Que no molesta a nadie Y que no te cuesta nada, absolutamente nada De verdad, hacer Pero al mismo tiempo, ¿qué queréis que os diga? ¿Por qué no regalas un ticket de parte 2? Es que te lo ponen aquí y me hace muchísima gracia Porque es como recompensa Los knights, los caballeros que participen Y inviten a sus amigos Conseguirán un ticket SSR de parte 1 Y es como Es que literalmente se me queda esta voz O sea, esta voz, esta cara Yo soy este Este es, este es inevitable Y yo soy este En plan de ¿De parte 1? ¿De verdad? ¿De verdad de parte 1? En fin Os voy a enseñar como conseguirlos Muy pero muy sencillo Solo necesitáis vuestro código de amigo Y el código de amigo de un colega No sé si ¿Cómo decirlo? No sé si participar con varios códigos de amigos A varios colegas va a funcionar O si solo funcionará el primero que envíen Tampoco creo que sea Tampoco creo que tienen por ahí Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno Necesitamos nuestro código de amigo Y acceder a este link Que tenéis en esta página Os voy a dejar la página en la descripción Si me acuerdo Si no, pues bueno Foro oficial de Enelmarle Es súper fácil de encontrar Y básicamente Este pequeño link Nos va a llevar a este formulario Formulario el cual A ver si os puedo enseñar bien No sé si voy a poder enseñaroslo bien A ver Yo diría que sí Yo diría que sí que voy a ser capaz Ahí está Lo voy a mover un poquito Para que lo podáis ver bien Y es básicamente un formulario Donde tenéis que poner A qué servidor pertenecéis Que es el de Global Vuestro friendcode Y también el servidor de vuestro colega Que va a ser de Global En la mayoría de las ocasiones Y el friendcode de vuestro colega Le dais a enviar Y ya está Recibiréis un ticket SSR De parte 1 En vuestra box Que oye De no ser porque me hacen falta Medias de Super Awakened Prácticamente de aquí A 3 años Pues es que ni me molestarían hacerlo Porque que te den un ticket SSR Como recompensa de un evento A día de hoy Me parece algo Bastante risorio Que queréis que os diga Sin más Es mi sincera opinión Así que Nada más Videito cortito En el cual os venía a comentar Este evento Porque ya os digo No hay mucho más que mencionar Donde vamos a poder conseguir Un maravilloso ticket SSR De parte 1 Así que no pierdas tu oportunidad Tenéis el enlace en la descripción Así como el resto de mis redes sociales Twitter sobre todo Y Twitch sobre todo Donde tenéis un montón de contenido Y luego en Instagram De vez en cuando En Instagram posteo cosas Muy de vez en cuando Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si os ha sido así Por favor dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sin Trancos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!